¡Suscríbete al canal! Sí, y también gracias a José y a Hugo que me escribieron y, o sea, no sé si se pusieron de acuerdo, no sé cómo se conocen la verdad, pero los dos te recomendaron a ti, así como mira, deberías de invitar a Jeffrey Reina y la verdad es que es bien genial que la gente te escriba recomendando a la gente porque yo no sé si te hubiera podido encontrar como por mi cuenta y ya cuando busqué, o sea, hay un montón de cosas de ti y bueno, gracias a ellos y gracias a la gente que escribe sus recomendaciones, pero bueno, para hablar como un poco brevemente de tu trayectoria académica, pues te graduaste de biólogo de la UEQ. Después te fuiste a sacar una vez tu doctorado a Brasil, al Instituto de Ciencias Biomédicas en Sao Paulo y, pues, después te fuiste a San Diego, al Instituto Slack, a sacar tu postdoc y ahí es donde estás ahorita, me imagino, ¿verdad? Sí, ahorita estoy en el Slack Institute, que este es el instituto que fue fundado por el creador de la vacuna de la polio, Jonah Slack, especial como inspirador diría. Y bueno, bueno, yo quisiera iniciar con que contaras como cómo es tu historia de irte de una vez a doctorado, porque te fuiste súper rápido y te fuiste de una vez a doctorado y ponete, decía, va, se fue a los seis meses a su doctorado a Brasil y yo, ok, ok, o sea, ¿cuánto tiempo antes tuviste que aplicar? Y, por ejemplo, ¿ya sabías portugués o fue netamente en inglés? ¿Cómo pasó todo eso tan rápido, por ejemplo? Sí, es una historia súper interesante, porque creo yo, no sé, yo desde siempre tenía hasta ganas de hacer el doctorado. Siempre, siempre ya tenía como claro que quería hacer mi doctorado. Y, pues, pues, en Guatemala no hay casi nada en biología molecular, menos doctorados. Y, pues, siempre me enfoque fue mucho en hacer investigación con cáncer. Siempre quería, tenía ese interés de hacer investigación con cáncer. Y, pues, en Guatemala, pues, no se hace mucho todavía. O, por lo menos cuando estaba yo en la universidad, era muy poco lo que se hacía. Y muy poco con biología molecular. Entonces, por ahí, me estoy pegando un poco la pregunta, pero bueno, por ahí empezó. Esos ganas de hacer el doctorado. Después me puse a pensar, bueno, quiero hacer el doctorado, me gustaría hacer el doctorado y lo quiero hacer afuera. Que también me parecía súper interesante esa experiencia de ir afuera, aprender otro idioma, otra cultura, como todo el combo, dirías vos. Y me puse a buscar oportunidades de becas. Entonces, creo que ahí tenía más o menos como en la cabeza qué países quería ir. Estaba en Estados Unidos, como siempre, como la mayoría, tal vez Canadá, Europa, en general. Y Brasil me llamaba mucho la atención. Porque cuando miraba como estos rankings de universidades, estaban muy bien rankeadas. Y se miraba como que hacían muy buena investigación. Y Brasil en ese momento estaba creciendo mucho, se estaba invirtiendo mucha más investigación. Era el país que más invertía en investigación en general de toda Latinoamérica. Y dije, bueno, no sé, ¿por qué no? Tenía esta idea también que quería aprender otro idioma. Me llamaba mucho la atención la cultura brasileña. Existían las oportunidades de becas. Y lo único que faltaba, que cuando me ponía a ver como, bueno, ¿qué piden las becas? Los requisitos. Lo único que faltaba era saber portugués. Entonces, dije, bueno, pues, algo que es importante, creo yo, mencionar es que no fue así como todo salió a la primera. Así como así, voy a Brasil y ya apliqué a Brasil y me salió. Hubo otras becas que yo apliqué. Por ejemplo, me acuerdo que apliqué a la Fulbright y no me salió descalificar en la primera ronda. Y eso es parte, creo yo, de todos los procesos. Pero al final, bueno, yo iba aplicando a las que iban saliendo, más o menos, a las que me daba tiempo y podía. Y dije, Brasil, lo único que necesito es aprender portugués. Entonces, bueno, estamos a clases de portugués. Entonces, a derivar clases de portugués. Y, curiosamente, la embajada de Brasil abrió clases de portugués gratis. Entonces, yo fui como del primer grupo que estuve en esas clases gratis de portugués. Y dije, buenísimo, perfecto. Y se te ha certificado la embajada y todo. Sí, no, por eso yo, la verdad es que quiero mucho a Brasil porque me daba muchas cosas. Y, pues, fueron las clases gratis, la beca también a Brasil. Y estuve, ¿qué? Como un año, nueve meses, aprendiendo portugués. Porque empecé, yo me fui a Brasil en 2014. Empecé las clases, creo yo, en el 2011, 12, 12, tiene que ser. No tiene mucho sentido que sea 11. Pero sí, en los últimos años. ¿Cuándo fue que, o sea, cuando te metiste a clases de portugués, todavía estabas estudiando en la U? O sea, ¿qué edad tenías? ¿O cómo fue que tan joven? Bueno, no sé si tan joven, pero ¿en qué año de la U fue que dijiste, no, yo quiero hacer un doctorado y todo? O sea, ¿cuándo fue este tu determinismo? Porque decir hacer un doctorado es como decir, bueno, yo quiero ser un científico. ¿Cuándo te determinaste a querer ser como un científico, por decirlo así? Sí, yo creo que cuando ya, cuando estaba terminando mi licenciatura, me acuerdo como en los, ¿qué? ¿En el último año, tal vez? El cuarto año de la U. Yo creo que dije, bueno, ¿qué hago después? Bueno, quiero hacer al principio, siendo sincero, no quería tirarme al doctorado de una vez, porque no estaba muy seguro de qué se podía hacer. Sabía que en los Estados Unidos era como bien común que la gente de una vez hace el doctorado, pero dije, no, hago la maestría, la hago en una área, la hago en un país y hago el doctorado en otro. Algo así era mi idea. Entonces, fue, yo no sé, fue como, creo que el saber de las becas de Brasil, porque había como algunas personas ya del laboratorio de Chagas que se habían ido a Brasil. Estaba Mabel Taracena, me acuerdo de él, que ya estaba allá. Y también la doctora Pennington tenía como buenos contactos allá en Brasil. Entonces, sabíamos un poco de la investigación de Brasil, que era posible hacer la maestría doctorado allá. Y, bueno, no sé, creo que era en general, no solo por hablar de Brasil, pero en general eran esas ganas de seguir como aprendiendo, creo yo, de seguir, de poder hacer investigación en cáncer, investigación que sea como de alto impacto. Creo que eso era lo que más me movía. Y al ser que en Guatemala es un poco limitado, me puse a buscar oportunidades, oportunidades en extranjero. Y ahí salió varias becas a las que intenté aplicar o pensé en aplicar, y salió la oportunidad de Brasil. Y cuando llegaste a Brasil, ¿cómo fue, o sea, llegar? Bueno, voy a saltarme un poco, porque quería tratar este tema más. Dale, dale. Por ejemplo, sos biólogo, o sea, sos biólogo de licenciatura, y te pasaste a estudiar cáncer en, o sea, entiendo el match de biología molecular, pero, por ejemplo, tu primer artículo, el del 2016, pues, es de células epiteliales mamarias. Entonces, es con ratones. Entonces, es como, ok, o sea, ya en doctorado se supone que ya estás como tú a cargo de tus experimentos, ya sos como un científico adulto, por decirlo así. Entonces, no sé si habías tenido experiencia en biología de manipulando ratones, o si, ¿cómo fue que te, porque, o sea, si tuviste que traer células de ratones y todo, ¿cómo fue ese? Sí. Esa publicación en el 2016, pues, toda la parte de ratones, no la hice yo, la hizo alguien más del laboratorio, pero sí hice las partes de células, trabajar con células de glándula mamaria, sí, 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 de mama. Sí, sí. Pero a veces se me mezclan los idiomas ya un poquito. Pero hipocamone, no, no, o sea, ¿la VGT había como preparado bien para irte al doctorado? Entonces, sí, lo que es como difícil, porque varias cosas sí sentía que estaba bien preparado, digamos, tuve buenos profesores, sobre todo en el área, creo que práctica, como el laboratorio, así como manos en la masa, por así decirlo. En eso sí estaba bien preparado, incluso yo tenía un poco de experiencia, porque trabajé con, como dice la tesis, en el laboratorio de Chagas, incluso la doctora Pennington también me apreció como otro trabajo donde tenía que ser algunas de estas, usar algunas de estas técnicas moleculares. Pero sí, por así decirlo, hay muchas cosas que se hacen en Sao Pablo que nunca las había hecho en Guatemala, o las había hecho una vez, y ni siquiera las sé yo, lo vi, lo observé, o lo hicimos toda la clase. Ajá, esas prácticas que sale muy caro hacerla cada uno y es como general. Sí, entonces es un poco difícil, sinceramente, es un cambio que creo que yo nunca me esperaba, porque yo creo que siempre me imaginé así como lo bonito era estar afuera y aprender y todo, y que eso es lo que uno lo motiva, pero cuando uno llega como a un laboratorio y donde muchas cosas que uno no sabe hacer y la otra gente lo hace como en su día a día, es un poco así como, bueno, sí estoy como preparado para esto, ¿no? pero bueno, sí, o sea, sí, digamos que las bases ahí están, y lo que uno, al final, pues siempre va a ser así, siempre uno como que le toca aprender algunas cosas, y todos vienen como diferentes backgrounds, entonces todo el mundo como sabe esto, no sabe lo otro, y al final, pues todo el mundo medio que aprende rápido todo. Ok, ok. Entonces sí, digamos que si algunas técnicas sí, otras no, las que no, sí me tocó aprenderlas, y el cambio sí es drástico, porque digamos, yo venía con todo, haciendo estudios con parásitos, que era con una enfermedad de Charles, y eran estudios más genéticos, como de poblaciones, genéticas de poblaciones, y me salteé totalmente algo de biología celular y señalización, que por más que está relacionado, no es exactamente lo mismo. Y, Bapri, ¿cómo fue todo ese contexto? O sea, fue así como, bueno, tienes como tres meses para ponerte al día, y después empezás con todo, o? Creo que, como fue, pues sí, en el doctorado sí tuve algunas clases, digamos, como para reforzar, así como para nivelar a todo el mundo, de conocimientos teóricos, y dentro de mi laboratorio, pues ya, pues al final todos fueron como súper buena gente, y todos como, no, pues tranquilo, no sabes esto, nosotros te enseñamos, tanto mi supervisora del doctorado, como mis colegas, los otros compañeros del lab, que me decían, no, pues no, no te preocupes, yo te lo enseño, es bien fácil, hasta desobservarme, creo que esa era como me enseñaron a mí, la primera vez uno se lo observa, la segunda uno ya lo intenta hacer con alguien acompañado, y ahí te van corrigiendo, no, mira que, ponle, ponle atención a esto, se te olvidó tal cosa, y ya la tercera uno ya lo hace solo, igual siempre, bueno, si tienes alguna duda, nos avisas, y, y, pues no tengo un protocolo, intenta como tomar notas, lo más que, igual siempre se le olvida alguna, alguna cosita, pero eso es, eso es lo valioso, o sea, que como ese conocimiento se va pasando, más o menos, es una forma de, de entrenamiento, y, bueno, bueno, estuviste ahí, sacaste tu postdoc, y saltémonos como, varios años, y llegamos a cuando te vas a hacer tu postdoc, entonces, o sea, era como, va a aplicar igual la beca, y buscar un lab y todo, pero, pero no tuvieron la beca, y aún así te fuiste, entonces, ¿cómo es que, cómo es que, cómo es esa parte de, de conocer a tu profe, de postdoc, y que, aunque no te dan la beca, él te ofrece trabajo, ¿cómo fue ese? Sí, sí, son muy buenas preguntas, al final todo, al final creo que todas estas cosas, uno como que, lo que queda publicado, sé como todas las, las becas y todo eso, dónde uno está, dónde fue admitido, dónde hizo su doctorado, pero no, no está todo el fondo del proceso, que, sí, que es como lo, muchas veces, sí, digamos que, yo empecé como a, a buscar oportunidades, porque ahí fue cuando dije, también hace como lo del doctorado, dije, no, en los últimos años el doctorado dijo, yo quiero seguir aprendiendo, siento que me falta como complementar, lo que aprendí en mi doctorado, quiero hacer un postdoc, quiero hacer un postdoctorado, entonces me puse a buscar oportunidades de postdoctorado, y hay, muchas, es un poco así como, demasiado, no se mete, y salen como, varios anuncios, y anuncios, y anuncios, entonces uno tiene que filtrar, decía, bueno, quiero hacer, en cáncer, quiero irme a un laboratorio, que sea, un poquito más grande, que esté establecido, y también, yo pues, filtro un poco el lugar, porque algo que, también hice, puede vivir en Canadá, pasé seis meses allá, y dije, bueno, creo que no quiero regresar, vivir a un país frío, vamos a intentar buscar, darle prioridad, pues, hay que estar abiertos, al final, pues, si uno filtra mucho, pues, no considera nada, pero, vamos a darle la oportunidad, al lugar, como prioridad, a lugares que están más calientes, como California, y, también, pues, me llamó la atención, vivir en Brasil, entonces me puse a buscar en, en todos lados, otra vez, a tocar puertas, prácticamente, aplicar a todas las oportunidades, que me salían, al final, creo que, en total, apliqué, como a seis postdocs, así te lo pongo, muchos, ni siquiera, me contestaron, gracias por participar, sí, otros, sí, me llamaron, me entrevistaron, y me dijeron, no, pues, buscamos a alguien más, así, con otro perfil, pero, gracias, y este, el de San Diego, salió, otra vez, justo, todo empezó, con un correo, que recibió la doctora Pennington, de, la oportunidad de esta beca, la beca que tengo ahorita, que es la, Pew Latin American Fellowship, me mandó un correo, diciendo, mire, no quiere aplicar a esto, creo que usted tiene el perfil, y yo, ah, sí, se ve buena, ¿no? Porque es una beca, que es para latinoamericanos, y, y le han priorizado, los que hicieron, su doctorado, en Latinoamérica, y que están buscando, hacer un postdoctorado, en Estados Unidos, y bueno, está súper bien, a nivel de dos, sí, entonces, bueno, ahí, para todo eso, estaba terminando, yo en las últimas, escribiendo la tesis del doctorado, dije, bueno, todavía tengo tiempo, termino la tesis, defiendo la tesis, y después me pongo a ver, esa aplicación, y, bueno, pasó todo eso, después tenía planeado un viaje, también, y, y bueno, todo, al final, todos, no sé, fue como un poco rápido, todo el proceso, pero logré, ponerme, necesitaba un patrocinador, un lab que me, que me recibiera, para poder aplicar a la beca, y me puse a buscar, y, resulta que, mi profesora del doctorado, iba a ir a un congreso, en Bariloche, donde, iba a estar, varios, varios científicos, de todo el mundo, en un congreso internacional, entonces, me puse a ver, como las, las, las pláticas, que iban a dar, y encontré a, al que es mi, mi asesor ahorita, del postdoc, y dije, ah, Tony Hunter, miremos, interesante la plática, entonces, a ver qué tal, me puse a investigar, sí, entonces me puse a ver, lo de la plática, después me puse, me metí a lab, me puse a revisar, qué era lo que hacía, investigación, y me gustó, me gustó mucho, me llamó mucho la atención, dije, esto es súper bueno, es en California, yo había hablado, ya había hablado de, ya había escuchado, desde el instituto Salk, ya es un buen instituto, bueno, escribámosle, escribámosle, a ver qué pasa, antes le escribí, le mandé un correo, que mira, que aquí, quiero aplicar este fellowship, que puse a ver de tu trabajo, mi asesora, va al mismo congreso, que vas a ir, si quieres, me va a presentar, un poco de mi trabajo, puedes hablar, y, me gustaría trabajar en esto, en el laboratorio, hay posprimación instigina, que es lo que, hace bastante el laboratorio, y pues, así, mandé el correo, sin muchas expectativas, que me fuera a responder, y me contestó, súper buena gente, me dijo, no, que sí, que, tenés cartas de recomendación, yo te apoyo, pero pues, déjame ver si tienes algunas cartas, de recomendación, entonces, le mandé algunas, de, de mi asesora, de, de Sao Pablo, y, con la que trabajé, en Canadá, en Vancouver, dijo, bueno, buenísimo, apliquemos, solo que, yo estoy de viaje, y yo te puedo llevar en nada, y, entonces, ¿cómo es? Vos estás en la aplicación, solito, y, pues, sí veo donde firmo, prácticamente, ah, ok, entonces, me mandó así como, mira, léete esto, léete lo otro, y ahí, con eso, montamos una propuesta, terminé la aplicación, y la mandé, y, al final, no me salió, ajá, pero, entonces, aquí viene como la luz, al final del túnel, aquí viene, entonces, entonces, al final, me dijo, al final pasó el congreso, ellos dos se hablaron, se habló mi asesora del doctorado con él, y, y, y le dijo como, me mencionó a mi asesora como, ah, pero a mí no me quedó claro, si Jeffrey, aunque no sabe la beca, si sí quiere trabajar en mi laboratorio, entonces me aceleró, y dice, Jeffrey, háblale, yo creo que, tal vez, si te ofrece como un trabajo, si no te sale la beca, entonces, ya le escribí, y le dije, no, que sí, que claro, que me contó, que se encontraron, en el congreso, que platicaron un poco, y, y, pues, a mí, igual, aunque no salga la beca, le dije, claro, que sí me gustaría estar en su laboratorio, y me dijo, bueno, buenísimo, entonces, tengamos una entrevista, entonces, tuvimos una entrevista, por, por Skype, creo que fue, ajá, en ese momento no era tan popular, ¿sabes? Y, y, y al final, yo incluso pensé que había ido mal en la entrevista, pensé que me dio mal, porque me dijo al final, déjame ver si tengo como espacio y dinero para recibirte, y yo, bueno, creo que no, no lo convencí, pero yo igual estaba feliz, que ya solo con que me hubiera considerado, me hubiera escrito el correo, me hubiera respondido, habíamos aplicado, ya estaba como, súper feliz, porque, pues, es como, más o menos, es como alguien me conoció en el área, o sea, es decir, ha hecho como descubrimientos muy importantes, y, y que, para mi sorpresa, en, un poquito antes de Navidad, el 2000, ¿qué fue eso? ¿18? Me mandó un correo, como, porque pasó como una semana, dos semanas, sin, sin decir nada, entonces yo le volví a escribir como, hey, solo quisiera saber, ¿qué pasó? Me dijo, no, perdón que no te haya respondido, he estado ocupado, no sé qué, ajá, y, pues sí, te puedo recibir aquí, me gustaría entrenarte, como un postdoc, y, pues, voy a mandar todos los papeles a recursos humanos, y ya, yo, bueno, es que buen regalo, y así fue, y así fue, entonces ya estando aquí, ya estando aquí, ya apliqué otra vez a la misma beca, a esta de Pew Latin American Fellowships, durante mi primer año, y ahora sí me salió, que, se tarda un poco, todo el proceso es como un año, entonces apliqué en el 2019, y me la dieron hasta el 2020. Pero, o sea, que, que, que genial, o sea, pero, y pongámosle, antes de entrar a tus artículos, ¿qué fue esta estancia que fuiste a hacer en Canadá? Que de eso sí no encontré, bueno, nada, no sabía que habías estado en Canadá. Sí, en Canadá, creo que es otra beca muy importante, cuando estaba mi, algo que se acostumbra mucho en, en Brasil, yo creo que es buenísimo, es que durante tu doctorado, tu maestría, uno se va a hacer como un semestre, o un año, a, a, al exterior, a otro, a otro país, y, pues, generalmente son laboratorios que tienen colaboraciones, o a veces pasa que no, no tienen ni una colaboración, pero el gobierno da fondos, para que pases allá un semestre o un año, y hagas experimentos que son difíciles de hacer en Brasil, y que son fáciles de hacer allá, en otro país. Entonces, pues, yo quería hacer eso también, y, y una compañera de laboratorio se enteró de estas becas de Canadá, del gobierno de Canadá, que se llaman ELAP, que es Emerging Leaders of the Americas Program, y, me dijo, bueno, por si quieres aplicar, entonces, bueno, apliquemos, porque no, te vamos a aplicar, entonces, el no, no siempre lo tiene, es una aplica, podemos, se quita la duda, entonces, a buscar, a ver cuáles son los requisitos, igual, necesitaba como un laboratorio, a que me recibiera, entonces, a buscar qué laboratorios trabajan, más o menos, con lo que estaba haciendo, o que me podían ayudar en mi tesis, encontré este laboratorio en Vancouver, y, incluso, mi profesora del doctorado, también, la contactó, fue como el contacto entre las dos profesoras, y, y, aplicamos, mandamos la aplicación, y, y, y me la dieron, gracias a Dios, y ahí estuve seis meses, trabajando, digamos que nuestro laboratorio era como, tenía mucho, mucho conocimiento en el área de, de la glándula de mama, y, y el otro laboratorio, era más con, la, el, el área, específicamente, dentro que, que estabas teniendo, que era transporte nuclear, entonces, se complementaban bien. Ah, y, y ahí es el artículo de, de cuál, el del 2018, o el del 2019, de, el de, de transporte pasivo, o activo. No, yo creo que, yo creo que el que, el que salió en el 2018, probablemente, es el de BioArchive, que es un preprint, que no está, creo que sí, el del 2019, es el de, PEPS, Open, Bio, entonces, bueno, al final son lo mismo, ajá, es el mismo, solo uno es el preprint, y el otro sí ya es como ya revisado, y todo ya editado, para publicación. Sí, es, es eso, digamos que es, es como de mi doctorado, y, y, y surgió también, de esa colaboración, y esa pasantía en Canadá. Y, y bueno, si querés, hablemos como, un poco más técnico, y la idea es como, has hecho cosas, bien interesantes, y, o sea, como tocar como, ciertos puntos de cada, una cosa, porque por ejemplo, podríamos hablar un montón de cada artículo, pero, pero la idea es como, dar mic, ajá, entonces, si querés, empezamos con tu primer artículo, que es el de, que hiciste de tu licenciatura, entonces, básicamente aquí era como ver, divergencia genética de, de las chinches, según diferentes lugares, pero trabajaste con microsatélites, entonces, por ejemplo, o sea, cómo explicarías esto, o esta metodología, así como de manera simple, y, y no sé si fue como tu primer acercamiento, ya a un trabajo de lab, por ejemplo. Sí, ese fue como la primera, como de las primeras, como investigaciones más formales que hice, obviamente, por ser la tesis, ajá, en general, lo que queríamos ver, es si, diferentes grupos de chinches, diferentes grupos genéticos, diferentes grupos, poblaciones de chinches, están, eh, relacionadas a diferentes grupos de parásitos, digamos, no sé si por cada grupo de chinche, diferente al resto, existía un grupo de parásitos, también diferente al resto, sea como esa correlación, ajá, y, y realmente lo que usé ahí, fueron genes mitocondriales, eh, entonces, los usé porque, eh, son, son más fáciles de, de, de manipular, son más pequeños, se conservan mucho más, porque eran muestras, un poco, viejas, ya, y, eh, pues, tienen bastantes mutaciones, como bastante variación, y así se puede, ver como esa, esa diversidad, entre las poblaciones, eh, al final lo que encontramos, así para hablar como, un resumen, fue que, sí existen grupos separados de chinches, del, del vector, y, y los parásitos en general, sí están como bien dispersos, son como bien homogéneos, entonces, digamos, el grupo de las, de las chinches, sí es bien diferente entre sí, pero el de los parásitos, no, o sea, entonces, como que no hay mucha, diferencia entre ellos, en todas, en todas las regiones, estrellas de Guatemala, eso más o menos, ajá, no, eso es muy bueno, eso es muy bueno, dos horas en llegar a eso, pero, va, y si querés, bueno, pasamos al otro, ya, ahorita ya estás en Brasil, entonces, ya es tú como, tu primer, va, y ahí, hablas de algo de, de lo que hablamos de, que fue en ratones y todo, y empezás a hablar de, ser PIN B5, entonces, básicamente, ahí das como una introducción de la controversia que había en esto, y qué es esta controversia, por decirlo así, y, y a qué, qué es lo que encontraron, y, porque siento que, o sea, todo lleva como bien historia, porque esto da como pauta de los demás, o sea, no sé, se sentía ahí una secuencia. Sí, esta proteína es especial, porque al principio, la, la, la encontraron cuando empezaron a estudiar, eh, células tumorales, y compararon con las células normales, en, de, de mama, entonces, encontraron que, esta, este gen, que se llama, ser PIN A B5, o, como lo conocen, como más PIN A, sí, también, este gen, eh, está, bien expresado, en las células normales, y se perdía su expresión, en las células, tumorales, en las, en el tumor ya, dejaba, de, de ser, expresado, entonces, por eso le pusieron que era como un, como se llama, que es un, una proteína supresora de tumor, la proteína supresora de tumor, es por así decirlo, la que pone el freno, para que no crezcan las células, ajá, y aparte, el contrario, es como el oncogen, que es el que pone el acelerador, ajá, algo así, entonces, la que controla ese crecimiento, bueno, eso fue como el primer estudio, la que escribió, dijo, bueno, es proteína supresora de tumor, es una proteína buena, por así decirlo, ajá, es como, wow, aquí está, la cura, no sé, sí, después, empezaron a hacer otros estudios, para ver en otros tipos de cáncer, y empezaron a encontrar cosas contradictorias, empezaron a encontrar que realmente, estaba asociada, al crecimiento de tumores, estaba expresada, mucha más en los tumores, dijeron, bueno, un momento, entonces, esta proteína no es buena, tal vez es lo contrario, es una proteína mala, no es una proteína supresora de tumor, no es el freno, sino que es el acelerador, es el oncogeno, entonces, bueno, un momento, entonces, hay mucha controversia aquí, mucha discordia, qué está pasando, entonces, ya empezaron, pero muchos estudios son como, lo que llamamos estudios clínicos, que solo agarran muestras, y ven, si existe o no, tal gen, y ya, no se dan como, adentro, a buscar como, mecanismos, a entender un poquito más, cómo funciona, entonces, ya empezaron a hacer como estudios, más a fondo, y lo que encontraron, es que no es, si está siendo expresado o no, si existe o no, en la célula, sino, en dónde está, en qué parte de la célula está, entonces, bueno, la célula tiene el núcleo, y tiene el resto, que es el citoplasma, no, así, hablando a grandes escalas, entonces, cuando la proteína está en el citoplasma, es mala, pero cuando está en el núcleo, es buena, así, para ponerlo simple, así, ahí viene, ahí viene como investigación del doctorado, como entender, bueno, y, qué es lo que afecta, qué es lo que hace, que se quede en el citoplasma, sea mala, o que se mueva al núcleo y sea buena, qué es lo que, la influencia, para que se mueva de un lugar a otro, cómo, cómo pasa eso, cómo, cómo ocurre ese transporte, y ahí, ahí es donde entró mi, mi tesis de doctorado, ajá, y después, es, después vienen los otros dos, donde hablan de, de transporte pasivo, y activo al núcleo de la célula, acaban de, de más pin, y, por ejemplo, también me gustaría que hablaras un poco de, de microscopía de fluorescencia, porque entiendo que básicamente es la metodología que usaron en ambas, y, y es algo bien bonito, no sé, a mí me gusta, cómo es esto, y, dale, es una técnica muy bonita, sí, pero el, el primer paper, ese es como todo mi doctorado, el primer paper, eh, la primera publicación, solo para aclarar, fue como, más el trabajo de mis otras compañeras de laboratorio, y que yo hice algunos experimentos y me incluyeron, que pues, hay solo, experimentos más simples, digamos, pero como los hice, estaba incluido en el paper, el segundo, que es más como este de transporte, vacío, activo, es el, el más sobre mi tesis, ajá, entonces al final fue eso, al final la respuesta de cómo, cambia esta proteína de ser mala, estar en el citoplasma, ser buena en el núcleo, es, puede ser de esta manera pasiva, en la que, pues prácticamente solo se difunde, o sea, solo entra así normal, sin ayuda de nadie, pasa así como, por la puerta del núcleo, por así decirlo, sin ayuda de nadie, ajá, esa es una, y la otra, es, por lo que sería, transporte activo, donde sí requiere, energía, y requiere la ayuda, de otras proteínas, entonces, esta proteína, descubrimos que tiene una, como un código, por así decirlo, dentro de su secuencia, un código, que la célula, leye, cuando lee ese código, dice, ah, esta célula pertenece al, al núcleo, algo así como, yo que sé, como, cuando uno hace un pedido, por correo, cuando uno compra en línea, y le manda como el número de rastreo, así viene la célula, y dice, ah, esto pertenece al núcleo, ah, bueno, vamos a hacer la entrega hacia el núcleo, entonces, esa proteína tiene, este código, que se llama, secuencia de señalización, secuencia de localización nuclear, perdón, nuclear organization signal, NLS, le dicen, están a agregar todo, entonces, es el otro tipo de transporte, que sea el tipo de transporte activo, y hablando de microscopía de fluorescencia, para estudiar todo esto, que fue lo que utilicé bastante, lo que hice fue, fusionar mi proteína, esta más pina, con una proteína de fluorescencia verde, que se llama GFP, Green Fluorescent Protein, y entonces, esta proteína, florece, se ve verde, cuando, pues, en ciertas ondas de luz, se ve verde, entonces, de esta manera, al ver, yo mis células, porque cuando uno ve las células, están transparentes, no se ve nada, por más que estén expresando más pina GFP, no se ve nada, pero ya cuando uno las ve, en el microscopio, con cierta longitud de onda, ya se ve verde, entonces, ya se puede ver, en qué parte de la célula está, se puede ver si está, dentro del citoplasma, está dentro del núcleo, y entonces, teniendo esta, como teníamos este código, esta secuencia, de rastreo, podíamos quitarle, o mutar esa secuencia, y ver, si la proteína, que está en el, si está en el citoplasma, a ver si pasaba al núcleo, ahora que le hacíamos esta mutación, y lo que hicimos, específicamente, en esta publicación, es agregarle, cinco proteínas fluorescentes, cinco GFP, porque lo que queríamos hacer, era hacer una proteína, suficientemente grande, porque, ese límite del transporte, perdón, ya me estoy yendo un poco, no, pero dale, el límite, el límite del transporte pasivo, el primer tipo de transporte, que ya hemos dicho, entraba por su casa, así, sin ayuda de nada, la limitante, es el tamaño, entonces, el cierto, las proteínas, que son de cierto tamaño, logran entrar así, tranquilo, sin ayuda de nadie, las proteínas, que son más grandes, si necesitan de ayuda, y energía, entonces, esta proteína, más fina, estaba como, en medio, o sea, podía ser, estaba con un tamaño, en el que, podría entrar, todavía, de forma pasiva, pero también, parecía que podría entrar, de forma activa, entonces, como ya seamos que pasaba, podía entrar de forma pasiva, queríamos, tener como, un modelo, mecanismo, para distinguir, el pasivo, del activo, entonces, por eso le pusimos, un montón de proteína, para ser una proteína, súper gigante, y que seamos que ahí, no iba a pasar, por nada del mundo, hacia el núcleo, si no era por ayuda, de otras proteínas, o con energía, entonces, ese fue más o menos, lo que hicimos, y, al agregar, esta, esta secuencia, de rastreo, hacia el núcleo, el NLS, y ponerle, una proteína, súper grande, pues, esta secuencia, solo con la secuencia, fue capaz de, de transportar, toda esa molécula, grande, ese núcleo, entonces, fue más o menos, no sé si se, se entendió, no, sí, la verdad es que, sí se entendió, muy bien, y, bueno, entonces, ahí, con eso, que se, o sea, cómo, cómo decirlo, o sea, todo eso, es como, probar todo esto, cuánto tiempo, te llevó a hacer, como cada uno de estos, por ejemplo, porque ahorita lo explicaste, y es como, ah, bueno, es como todo, ah, bueno, pruebo, lo pongo, miro en el micro, no, se oye, ajá, se oye muy simple, es súper simple, pero es súper difícil, la verdad, pero, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué es difícil? Es difícil, porque, por ejemplo, lo que, lo que tuve que hacer, es, es agarrar la secuencia, de, de mi proteína, de mi gen, y, y pegarla, con la secuencia, de, de la proteína fluorescente verde, ese proceso, ya fue bien difícil, la verdad, lo se hace a través de, de plasmios, que los plasmios, al final, es, es un, es ADN, que generalmente, pues están en, en las bacterias, es un ADN como externo, al ADN del resto de la bacteria, que son circulares, son pequeños, y las bacterias se lo pasan entre sí, más o menos, para, cosas importantes, como resistencia a antibióticos, y que, en biología molecular, pues han, se han aprovechado, de que son pequeños, son fáciles de manipular, y se, y, y ahí es donde, los han usado para, no sé, para hacer modificaciones genéticas, y ver qué pasa, y, por ejemplo, esos, esos plasmios que vienen de bacterias, se pueden hacer, se pueden incorporar a otros tipos de, de células, como células, de mamíferos, como células de cáncer, por ejemplo, ajá, entonces, crear ese plasmio, esa secuencia de ADN, donde está mi, mi gen, fusionado con la proteína, verde, florecente, me tomó como, como el primer año de mi doctorado, ajá, y, y, y ya después, y ya después, empecé a hacer un montón de cosas, que digamos, que sí fueron útiles para mi tesis, y, hacer mutaciones, a quitar esta secuencia, que es la, la que es, la que es importante para hacer el transporte activo, el código este, de, de rastreo, que está diciendo, a quitarlo, hacerle, a, a, a mutar la secuencia, saber qué pasaba, si dejaba de ir al núcleo, si se quedaba en el citoplasma, y después ya estuvo Canadá, que creo que Canadá, me sirvió mucho como para, como cerrar los experimentos, o, o, tal vez no cerrar, pero como, avanzar mucho más, en mis experimentos, y, y ahí, no sé, al final son muchos, uno hace un montón de experimentos, durante el doctorado, que realmente lo que se publica, es poco, o sea, en la tesis, uno logra poner como, prácticamente todo lo que hizo, y en el, en el artículo, pues solo va lo que, lo que funciona, no, más o menos, lo que, y, y hay un montón de experimentos, que uno los hace, la primera vez no salió, uno se equivocó, se le olvidó tal cosa, como uno está aprendiendo, ahí los vuelve a repetir, repetir, y ahí lo va perfeccionando, y ahí lo va agarrando como, cómo funciona la técnica, y después uno lo hace mucho más fácil, no sé, a veces uno lo hace, se le olvida un control, entonces no puedes cumplir nada, si no tienes tu control, algo con que comparar, digamos, yo que sé, tienes células de cáncer, pero pues tienes que comparar, con células normales, que es lo que le decimos, un control, por ejemplo, entonces si haces tonos de cáncer, buenísimo, pero cómo sabes que no están las normales, ah bueno, sí, la otra tengo que incluir células normales, y así, y así, vas como, cuesta un montón, o sea, eso al final, sí fue el trabajo, como de los cuatro años y medio, que estuve en el doctorado, sí, es complicado, pero vale la pena, sí, sí, pues aprendí un montón, al final creo que es eso, al final, eso es lo bonito de todo, que uno, equivocándose, repitiendo, que no sale, que buscando el problema, muchas veces que a veces no sale, uno no sabe por qué, toca como empezar a descartar cosas, que si fue, yo qué sé, tal reactivo, que si fueron las células, que si fue otra cosa, que no sé, entonces uno toca ir descartando, hasta que encuentra el problema, ya lo hace funcionar, entonces, pero se aprende mucho, se aprende mucho, y al final es bonito, digamos, cuando uno ya ve como la imagen final, así con proteína fluorescente verde, de que se bonita el microscopio, dice, bueno, valió la pena, y pongamosle, ajá, y pongamosle, ok, esto fue como, un súper resumen de tu doctorado, y después pasas a tu postdoc, y por ejemplo, está este artículo de revisión, de nucleosidos de fosfatoquinasa, y fosforilación distina, y este artículo, sí está como, bien, o sea, sí está bien, es como bien específico, la verdad, pero, sí, estoy de acuerdo, sí, o sea, o sea, si no, yo lo empecé a leer, y fue así como, ok, qué es esto, qué es esto, qué es esto, y esto, o sea, sabía que, no, pero, pongámosle, hay como, ¿por qué, por qué, pongámosle, al final dice una frase, por ejemplo, el grado fosforilación distina, se subestimó durante muchos años, pero, ¿por qué, y, por ejemplo, ¿cómo se relaciona esto con el cáncer de mama, y por qué esto es importante, o sea, así como preguntas generales de esto? Sí, sí, súper buena la pregunta, ahí, es otra vez como, otro gran cambio, digamos, no tan grande como pasar de Chagas, a hacer como cosas de, de biología celular, digamos, que ahorita me quedé un poquito más con el mismo área, pero digamos que sí, sí es, no sé, es una manera de hacer investigación diferente, un enfoque diferente, entonces es algo que creo que es importante mencionar, es de que, esta fosforilación, la fosforilación, lo que hace es, es como, funciona como un switch de luz, o sea, prender y apagar las proteínas, entonces las activa y las desactiva, entonces, es solo la adición de un grupo de fosfato, a las proteínas, y esta adición es la que hace que se active, o, o, o que se apague, entonces, lo que, lo que fue importante de esto para el cáncer, es que encontraban que muchos, en muchos tipos de cáncer, existían proteínas que estaban súper activadas, que tenían muchas de estas fosforilaciones, como que, están súper prendidas, por así decirlo, están, o están prendidas todo el tiempo, no existía algo que las, que las apagara, y, eh, de toda esta fosforilación, en los, en los primeros años, eh, se estudiaron nada más en tres, en tres sitios, digamos, que es serina, trienina y tirosina, que son aminoácidos, los aminoácidos son los que componen las proteínas, digamos, se enfocaron en estos tres sitios, serina, trienina y tirosina, y en todos esos eran súper, eh, relevantes para el cáncer, entonces, están como súper activados en varios tipos de cáncer, pero, no solo existen tres sitios de, de fosforilación, existen nueve, y los otros nueve no se han estudiado para nada, entonces, dentro de esos otros, eh, sitios que no se han estudiado, está, está fosforilación en istirina, ok, es otro tipo, es otro sitio de fosforilación, y, como los otros tres son relevantes para cáncer, entonces, está la pregunta, ¿será que esto también es importante para cáncer? Eh, el problema, es que era muy difícil de estudiarlo antes, porque, es, es muy inestable, digamos que, se pierde, se, se graba muy rápido la señal, entonces, por técnicas convencionales de biología molecular, no sé lo, digamos que, tiene que ser todo en frío, y tiene que ser todo, eh, no puede ser, no puede ser, eh, en soluciones ácidas, entonces, hay muchas técnicas que utilizan o calor, o ácido, y entonces, ahí cuando uno utiliza calor o ácido, ya pierde esta señal, pierde este sitio de fosforilación, y ya, ya no, no la puede detectar, y fue hasta en 2015, que, el laboratorio de, de Tony Hunter, que es donde estoy ahorita, desarrolló, técnicas para poderlas estudiar, de una manera más fácil, y ya empezó a estudiar, si tenía un papel o no, en algunos tipos de cáncer, entonces, el primer, la primera publicación que salió, creo que fue en el 2018, con cáncer de IVA, donde sí vieron que, que era relevante, que estaba, había mucha, mucha fosforilación de este, había mucha activación de este, de este sitio, en el cáncer de IVA, y descubrieron, eh, otra proteína involucrada, que se llamaba LHPP, es algo que es importante saber, es que estos sitios, esta fosforilación, estas activaciones de las proteínas, eh, hay dos otros, hay otros dos tipos importantes, que, que, tienen un gran papel, en hacer eso, entonces, están las quinazas, que las quinazas, lo que hacen es, transferir ese fosfato, el fosfato, es el que va a activar la proteína, las quinazas, lo transfieran a las proteínas, y existen las fosfatasas, que lo quitan, digamos, las fosfatasas, se roban a los fosfatos, y las quinazas, son como las generosas, que quieren darle fosfatos, a todo el mundo, y entonces, en, esa proteína, que, que descubrieron aquí, en este, en este cáncer de IVA, que se llama LHPP, es una robadora de fosfatos, es una fosfatasa, y solo roba los fosfatos, de histigina, que están en este sitio, de fosfibrilación, de histigina, entonces fue súper interesante, y, pues ahí, como ya hubo un tipo de cáncer, donde se miraba, que era relevante, la fosfibrilación histigina, fue que, yo decidí, y con mi, como tenía un poco de experiencia, con la mamá, con glándula de mamá, mi doctorado decidí, buscar, si, esta fosfibrilación histigina, era importante, en el cáncer de mamá, y también, pues existían, algunos artículos científicos, donde, justo hablando, de estas quinazas, las que donan los fosfatos, existían, algunos artículos científicos, donde habían, encontraban, que estas quinazas, de histigina, tenían un papel, en el cáncer de mamá, entonces dije, bueno, nadie ha estudiado, en sí, la fosfibrilación histigina, pero, estas quinazas, al parecer, tienen un papel, entonces, todo tiene sentido, y con mi background, de glándula de mamá, pues ahí, fue como decidí, no, se escucha como, o sea, para hacer la propuesta, o sea, se escucha como, muy buena propuesta, o sea, tiene como todo el sentido, y pongámosle, ¿cómo va esto? o sea, ¿cómo va esto? ¿has encontrado algo? Sí, entonces, sí, eso también fue como, un poquito, un desafío, digamos, que es algo que cambia un poco, de hacer un postdoc, a un doctorado, tú lo mencionaste un poco antes, en el podcast, donde, en el doctorado, digamos, yo, iba mucho de la mano, de mi asesora, y, ya en el postdoc, es como, ya, medio que tienes, ya estás como por tu cuenta, tienes que ser como más autónomo, entonces, eso fue como, algo que cambió un montón, digamos, en el doctorado, me decían más o menos, pues sí lo discutía y todo, pero más o menos me decían, qué es lo que tengo que hacer, qué experimentos tengo que hacer, en mi postdoc, yo tenía que decir, tengo que decir, mis experimentos, diseñar todo, e incluso, yo, tuve que diseñar, mi propio proyecto, eso, a veces, en algunos postdocs, sí, ya les dan un proyecto, en el caso, a mi jefe, sí le gusta como que uno, genere su propio proyecto, que uno lo piense, lo cree, pero no sé, me perdí un poco la pregunta, pero, vale, vale, entonces, quería hacer aclaración, entonces, creo que solo, los primeros meses, de mi postdoc, fueron así como, solo de, de como, sumergirme en el área, aprender todo lo que todavía no sabía, como adaptarse, crear, como pensar en este proyecto, diseñarlo, conseguir todos los materiales, hasta el momento, lo que he visto, es que esta, pues, la tasa de histiina, la proteína, la que roba los fosfatos, la misma que encontraron, en el cáncer de hígado, parece tener un papel importante, también en el cáncer de mama, ¿por qué? Porque he visto, que tienen, que hay niveles, elevados, en los tumores, y cuando lo comparo, con, con, tejido normal, eh, pues, está, comparado con los tumores, está, es bien bajo los niveles, o sea, el tumor es súper alto, súper elevado, y en, en normal, pues, casi no existe, digamos, entonces, ha sido súper interesante, eh, eso es lo que estoy, más o menos, enfocando en investigación, ahorita, eh, eso lo he visto, en, a niveles, de células, en cultivo, en cajas de, de Petri, donde solo hay un tipo de célula, lo he visto en, en ratones, ahora sí, eh, en ratones, donde, donde se les genera, tumores de mama, y también, lo he visto, en muestras de pacientes, de humanos, ah, wow, ajá, entonces, se puede conseguir muestras, de pacientes humanos, se puede estudiar, cómo están los niveles, de esta fosfatasa, de esta robadora de fosfatos, y, ha sido, súper, consistente, ha sido súper interesante, que siempre está, está elevado en tumores, el problema, del cáncer de mama, es que es, bien diverso, entonces, al hablar, al final, al hablar de, el cáncer en general es, se unifica toda una palabra, pero realmente, todos los tipos de cáncer, son bien diferentes entre sí, y dentro del cáncer de mama, también, o sea, existen varios subtipos, entonces, el, el más conocido, que es el más agresivo, es el triple negativo, que es el, como el, el peor, por así decirlo, entonces, ahí he estado estudiando, como los niveles de esta robadora de fosfatos, los diferentes subtipos, y he encontrado, que en este subtipo, a pesar de que es más elevado, que un tejido normal, está, en menos cantidad, que el, que el resto, entonces, eso es interesante, porque, para el este, este tipo, el triple negativo, todavía no existen, muchas terapias, y, y es el, como dije, es el más agresivo, el que, el que causa más muertes, y menos chances de, de sobrevivir, o sea, al final, ese es el objetivo, el objetivo final, es poder encontrar como nuevos, fármacos, como nuevos, como, como decirlo en español, con nuevos blancos, a los que se puedan, dirigir ciertos fármacos, no, pero, o sea, suena súper, o sea, vas bien avanzado, y también, que lo que hayas encontrado, o sea, bien consistente, da como esperanza, a seguir, no es como, ah, bueno, ajá, pero, y póngale, o sea, cuando, ahora, hablemos un poco, como de qué quieres hacer, porque, o sea, que si sea bien consistente, es como, ah, bueno, podría seguir estudiando esto, más y más, y volver un experto en esto, y, qué quieres hacer, porque también, está lo de la beca, que la beca te da financiamiento, para hacer tu lab, entonces, es como, no sé, o quisieras hacer, o sea, podría estar, esta pregunta siempre me la hacen, ya me la esperaba, para decir, no, eso es triste, no, porque, oye, pero, no, porque incluso, yo me la hago muchas, muchas veces, o sea, es algo que, me pregunto siempre, pero, yo quisiera llevarla más allá, o sea, querés hacer tu lab, pero sí querés hacer un plan de doctorado, de biología molecular, porque, o sea, sería el fin de esto, pero, ¿cómo lo ves? o, me imagino que la conexión sería siempre con VG, pero, ¿qué tan, qué tan viable es también, por decirlo así? Sí, es, es, es complicado, diría yo, creo que empezaré con eso, no es una cosa tan fácil, yo sí lo veo viable, porque, pues, me dan dinero para hacer mi, empezar mi laboratorio, y para que me den el dinero, tengo que estar, en una institución de investigación, o de educación, como sería la, la VG, o cualquier otra universidad en Guatemala, yo creo que eso sí es, es posible, ahora, o sea, tener mi laboratorio, sería posible, continuar la misma investigación que hago aquí, si no lo veo tan viable. ¿Pero por qué? Por capital humano. Capital humano, yo creo que tal vez, pero creo que el mayor, el mayor problema es, los recursos, dinero, o sea, no es como tanto para tener como tu super lab, por decirlo así, sería como un lab inicial. No, 70 mil dólares, que es lo que me darían, es, es poquito, digamos, sí, sí, solo comprando un microscopio de fluorescencia, como el que usé en mi doctorado, creo que, creo que no me alcanza, con los 70 mil dólares. Wow. Entonces, y, digamos que mucho de estos, es caro, por ejemplo, yo todos los cultivos celulares que he hecho, de células de cáncer, es caro, porque hay que comprar un medio específico, hay que comprar reactivos específicos, necesitan como, ser incubados, como ser mantenidos en temperaturas específicas, con humedad específica, con niveles de dióxido de carbono específicos, entonces todo eso, necesitas como mucho equipo especializado, y con cierto ese equipo, algunos tal vez ya existen en la UBG, muchos no existen, y digamos que en otras palabras, ese dinero que me darían, se va rápido. Sí, o sea, se va en una compra y ya, por decirlo así. Sí, se va rápido, y, lo que sí es que, lo que sí he pensado yo, y lo que creo que muchas personas hacen, y también hablando con otros, otros becarios de esta misma, de este mismo fellowship, es que se pueden aplicar a fondos internacionales, y esa es una manera de hacerlo viable, conseguir fondos internacionales, la otra, que creo que es algo bueno de esta beca también, y pues haber estado en diferentes lugares, sin tener buenos contactos, todavía mantener el contacto con varios de mis colegas, y ex profesores, supervisores, es que se puede hacer muchas cosas con colaboraciones, digamos, en Guatemala, no tengo el microscopio, pero, conozco a alguien en San Diego, en Sao Pablo, o en otro país de Latinoamérica, o, que sí lo puede hacer, entonces, no sé, ya sea, no va, o no manda las muestras, la analizan, digamos, de esa manera, sí es, es un poco más viable, y al final, creo que, toca como empezar por ahí, y entonces, yo sé que, lo difícil es que yo sé que si regresa a Guatemala, toca aceptar que uno no va a poder hacer con el mismo nivel de investigación, pero al mismo tiempo, es muy, ¿qué? ¿cómo decirlo? Gratificante, que, pues uno puede montar las bases para algo en el futuro, y como, creo que eso es, eso es, creo con lo que he hablado de todos los que han regresado, y todo, creo que es algo que, que sí me motivaría a regresar, me gustaría mucho poder empezar como algún, un programa de doctorado en biología molecular, poder tener algún programa de, de hacer pasantías afuera, y no sé, sentar como las bases para que en un futuro, pues sí se pueda hacer como, el tipo de investigación que todos queremos hacer, pero no es, no es fácil como, sí, ajá, pero, o sea, también está, o sea, es una, o sea, sí lo puedes hacer, pero, ponete, podrías hacerlo más adelante, o, o, o quisieras como seguir ahorita, como, sacando otro postdoc, o así, o, sí, ya veo como también, por donde va la pregunta, sí, digamos que, porque también, podrías aplicar una plaza, ahí en Estados Unidos, o sea, sé que sería también complicado, pero, no sé, o sea, que, sí, sí, digamos que ahorita, como está el asunto, es, mi beca, es para dos años, ajá, pero, pues, realmente un postdoc, como que nadie lo termina en dos años, casi, creo que el tiempo promueve a ser como cinco años, y eso no hay problema, ellos te esperan, y, y esperan esos cinco años a que te regreses a Guatemala, a tu país, y ahí te dan, te dan el dinero, ajá, exacto, ese no es problema, o sea, yo, sinceramente, no veo que eso va, me va a regresar a Guatemala en los próximos años, porque todavía veo que, que quiero terminar bien, toda esta investigación que empecé, y, y, no sé, ahí también, existen otras circunstancias, porque, ahora, me casé el año pasado, también, tengo que ver como, felicidades, gracias, y, y, y mi esposa también es científica, ya va a empezar su postdoctorado aquí, entonces, también, hay que llevar eso en consideración, entonces, parece que se atrase más, ya cuando creo que ya termine su postdoc, ya tocará tomar una decisión, ya sea regresar a, a Guatemala, o algún otro país de Latinoamérica, porque también me dan el dinero, si regreso a otro país de Latinoamérica, o buscar algo aquí, independientemente, lo que sí tengo claro yo, es tanto regresando a Guatemala, o quedándome aquí, es buscar siempre, tener una conexión, con, con Guatemala, intentar siempre promover, ese intercambio científico, ayudar de cualquier manera, o sea, algo así es la situación, está bien, y, 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 o sea algo que estaba preguntando ahorita es como si tú enfocándolo a cualquier parte de la pregunta es muy amplia no sólo para ciencia o sea si tú pudieras hacer una pregunta y supieras que te van a dar una respuesta que te gustaría como preguntar wow pero una pregunta en qué contexto en cualquier contexto o sea puede ser una duda existencial una duda religiosa una duda de lab porque vi que tenías una duda en research que leí tu pregunta que hiciste y realmente no entendí tu pregunta pero no sabía que se podía hacer eso ahí por ejemplo y dije la mano te contestaba de no podría ser esto y cosas así pero podría ser eso no sé si esa es tu duda sí es una pregunta fácil creo que tengo muchas muchas que siempre me he cuestionado creo que una de las preguntas más importantes no sé pensar bien yo creo que una de las más importantes creo así como más filosófica no tanto a la ciencia es como qué pasará después de la muerte algo así creo y y y por ejemplo qué qué crees pues dios yo 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 creo en dios soy católico ok ok creo que creo que sí existe o sea creo que sí existe ya después de la muerte está bien está bien no está bien no no existe pues algo no es como algo que se puede comprobar no está bien científicamente digamos pero está bien y y bueno gracias por pasarte al podcast jeffrey de verdad y esto es muy bueno creo que la narrativa fue muy buena y bueno no sé si quisieras decir algo como para espíritu algún consejo de vida o algo que has aprendido durante todo este tiempo o sea no sé sacar un dog un dog y un post dog no es como muy fácil que digamos sí yo creo que algo que me gustaría como decir es de que pues para todo el mundo que quiere estudiar afuera o esté interesado en un doctorado o una carrera científica que sepa que es posible que tal vez no sea tan fácil pero pero que tampoco es imposible y que siempre es bueno soñar y que pues nunca nunca dejen de intentar y que uno va a aplicar a becas va a intentar no sé aplicar a ciertas universidades y algunas van a salir otras no van a salir pero al final si uno si uno persiste si uno persevera se consigue se consigue las oportunidades y es eso como no darse por vencido está bien está bien bueno muchas gracias y bueno muchas gracias a la gente que nos escuchó y un abrazo y nos vemos la próxima semana y bueno eso sería el podcast jeffrey gracias por tu tiempo muchas gracias david estuvo buenísimo me gustó un montón